¿Cómo les va? ¿Recuerdan? Hasta la década del 80 aproximadamente, la ortografía ocupaba un lugar muy importante en la escuela, bueno, y en la sociedad en su conjunto. Una buena ortografía era algo muy valorado. ¿Lo sigue siendo? ¿Y cómo incide la irrupción de las pantallas en este tema? Nosotros, al encuentro de nuestro invitado. Perfecto, Luis. Muy bien. A ver, fíjate, ahora vamos a escribir. Caballo. Ándale. Perfecto. La letra acá. Esta también es acá. Bueno, estamos aquí con Hugo Salgado. ¿Qué tal, Hugo? Bien. A ver, un recuerdo que tengo, la escuela tradicionalmente ha castigado los errores de ortografía. Antiguamente, digamos, sí. Por ejemplo, una modalidad, aquello de para mañana escriban 50 veces la palabra correctamente. O 100 veces, no debo. O 100 veces. Cuando decís hoy, a ver, ¿cuáles son los cambios que hubo en la enseñanza de la ortografía en el lugar que ocupa la escuela? Es bastante difícil en este momento decir que la ortografía ocupa un lugar. Me parece que algunos docentes siguen, digamos, con esa inquietud y con esa preocupación y ocupación. Creo, desgraciadamente, que la mayoría no. O sea, la mayoría ya ha tirado la toalla, como quien dice, y bueno, que escriban como quieran. ¿Y por qué se dieron por vencidos? Bueno, porque cuando uno trabaja frente a alumnos, el sistema a veces hace que uno baje los brazos porque ya no tiene más energía. En realidad, creo que hubo varios factores de hace, digamos, ya tres o cuatro décadas. En principio, la aparición de lo que se conoce como psicogénesis, que fue interpretado, como la propia Emilia Ferreiro dijo una vez en Montevideo, fue mal interpretada, fue interpretado como un laissez-faire. O sea, bueno, lo importante es que escriban. No importa cómo, pero que escriban. Tenemos a Brenda Lautaro, Federico y Juan Manuel, de primer grado, que en una situación en donde quieren poner por escrito los nombres de los animales sobre los cuales luego van a aprender más en un trabajo con enciclopedias, empiezan con ballena. Inician con una producción que ustedes pueden reconocer, una producción estrictamente silábica, en donde lo que se representan son los núcleos vocálicos de cada una de las tres sílabas de la palabra. Lo que pasa es que aquella propuesta de escribo como puedo fue, en realidad, para los primeros grados, pero muchos docentes la extendieron a lo largo de toda la escuela primaria. Sí, en realidad, si hablamos del aprendizaje inicial, yo diría más bien escriba como les parece que puede llegar a escribirse, no como puedan. Pero incluso partiendo así, como a ustedes les parece que puede llegar a escribirse para poner de manifiesto las hipótesis de los sujetos, no necesariamente quiere decir escribir cualquier cosa, o sea, de manera inconsciente. Hay parámetros como para que el docente intervenga. Pero ahí se generó también otra fractura, o sea, vos me hablás de la escuela tradicional, ¿no? Tradicionalmente, cuando nosotros hicimos primer grado inferior, la tierra estaba caliente todavía, pero a nosotros nos obligaban a escribir correctamente de entrada, o sea, no aceptaban que pudiéramos equivocarnos. Y eso, ¿por qué? Bueno, porque fundamentalmente era copia. Si querés, después vemos... A ver, contanos uno. Bueno, por ejemplo, hay un texto que dice acá, ¿qué hacen? ¿no es cierto? Esta es una producción de una criatura de primer grado. No sabe leer y escribir. Y si uno mira bien el ejemplo, se da cuenta de que está correctamente escrito. Ahora, unos meses después, en el cuaderno, la criatura vuelve a escribir esa frase que hacen, y como se puede ver, llena de errores, hasta los signos están para cualquier lado. ¿Por qué? Porque aprendió a escribir. Entonces, claro, cuando aprende a escribir, no está pendiente del modelo, ¿no es cierto? Por eso muchas veces yo le digo a los futuros docentes, ¿no? O a los docentes, si lo que quieren es que los chicos no cometan errores, no les enseñen a escribir. A ver, para que nos ordenemos. Los padres muchas veces creían que los hijos de cinco años ya sabían escribir, cuando en realidad escribían de memoria. Y después, como vos decís, al aprender cometían muchos errores. ¿Eso es lo que Emilia Ferreiro llamaba error constructivo? El error constructivo, más específicamente, es aquel error que se produce porque el sujeto construye justamente un sistema y aplica ese sistema. Si querés, volvemos ahora al error constructivo, porque me hiciste acordar, tengo también un ejemplo de lo que podría erróneamente considerarse un error constructivo. Pero para terminar este tema de la copia, porque sigue siendo, yo veo que todavía hay algunos docentes que insisten en el asunto de que la copia ayuda al aprendizaje de la escritura. Y no pasa, como dijimos recién, porque la criatura sea biológicamente pequeña o cronológicamente tenga determinada edad. Vos fíjate, les traje este otro texto. Los recursos naturales deben ser explotados, pero también conservados. Hay leyes y reglamentaciones sobre caza, pesca, explotación de yacimientos minerales, tala o poda de árboles, etc. El texto es perfecto, un joven de 17 años. Pero cuando le piden escribir espontáneamente, fíjate lo que escribe. Yo me fui a tomar a un destaurán, una taza de café con pan, y yo me llamo Juan. Esta par de alas era de una paloma. No solo los errores ortográficos, sino la deconstrucción de la sintaxis. Yo creo que es fácil comprobar, y para cualquier docente en actividad es fácil poder comprobarlo en su práctica diaria, la copia no necesariamente garantiza ningún proceso de aprendizaje. Quiero agradecer particularmente a la Cámara de Diputados por habernos hecho espacio y generar esta posibilidad, y a los organizadores. Les damos la bienvenida a todos ustedes. La jornada de hoy es un puntapié. Mañana tenemos las mesas. La primera es que este es un encuentro nacional. Me gustaría imaginar que es el primer encuentro nacional. Me parece que es importante aportar y apostar a otros encuentros. Venimos escuchando voces en relación a los temas educativos que están demasiado del otro lado, y es hora que podamos armar una conversación, un diálogo y también un debate para generar ideas entre quienes pensamos que no partimos de cero, que el proyecto nacional nos dejó un piso alto, y que la agenda que podemos plantearnos de cómo sigue la educación es posible y es distinta gracias a ese piso. Estamos muy orgullosos de lo que hicimos. Julián lo dice en términos de hemos cumplido, pero también somos muy conscientes de lo que falta. No importa la dimensión de lo que se hizo con lo que falta. La pregunta es casi una pregunta que ofende a la ignorancia, cuando nos dicen que falta. Por supuesto que falta. Por supuesto. No hay, llegamos en políticas públicas, siempre hay una sociedad que nos pide, que nos impulsa, que nos hace no retroceder. En ese sentido, lo que podamos aportar para la construcción de una inteligencia colectiva, algo así como el ARSAT educativo, poner la inteligencia de todos en la construcción de más ideas para pensar cómo sigue la educación, es indispensable y es necesario para devolver también lo que hemos recibido de parte del Estado y de nuestra propia historia como estudiantes. El pensamiento de la derecha es un pensamiento no solo a ideológico, sino que es ahistórico. No concibe la secuencia social, no concibe los términos políticos, no concibe los procesos. La historia empezó ayer. Y en eso es central lo que podamos aportar como universidades, porque estamos intentando desmontar ciertos clichés del pensamiento habitual, automático. Estamos tratando de complejizar las representaciones que hay sobre el sistema educativo para que esa complejidad redunde en un mayor conocimiento y también haga posible pensar otras realidades y empujar la posibilidad de que esas otras realidades se hagan efectivamente. Por supuesto que vamos a pelear denodadamente contra la idea de la decadencia y preguntamos con todo respeto cuál es el apogeo de esta decadencia. ¿Dónde estuvo esta escuela dorada? ¿Dónde estuvo la república soñada, la república dorada, a la cual después le sobrevino la demagogia populista? ¿Cuál fue la escuela? No se animan a decirlo. ¿Será la escuela del proceso, que desaparecieron 600 compañeros y 200 alumnos? ¿Será la escuela del 1960? Por acá hay compañeros del Norte Grande. ¿Saben cuántas escuelas secundarias había en Formosa en 1980? ¿En Misiones en 1980? ¿Cuántos alumnos? ¿Cuántos alumnos de 5? ¿Cuántos alumnos de 4? Estas cosas a mí me parece que son las que tenemos que discutir. Y lo último, quisiera recordar a Estela Maldonado, quisiera recordarla también con las últimas conversaciones que tuve con ella y con algo que se va a tratar aquí en las mesas del día de mañana y tiene que ver con dos preocupaciones. La primera preocupación era cómo hacemos para recentrar el problema del conocimiento en la escuela. Cómo hacemos para que el conocimiento vuelva a ser un eje central de la institución escolar. Y lo segundo es cómo discutimos el valor de la transmisión en el área educativa. Es decir, cómo hablamos de docentes, de enseñanza, de aprendizaje, cómo hablamos de conocimiento, cómo hablamos de institución y sobre todas las cosas, cómo hablamos de deseo, del deseo de conocer. que viva la escuela.